A todos los que estén dando like, suscribiéndose al canal y ahí te mando las notificaciones, les voy a dar Robux Y por nada chicos, si ustedes suscribanse ahorita mismo, activen las notificaciones que están esperando O sea, automáticamente si tú te suscribes te voy a mandar Robux, como pueden ver la verdad es que es una tremenda locura Y por nada chicos, ya estamos dando Robux a todos, a todos los que están aquí, pues estamos dando Robux Pues solamente necesito chicos de que le den like, todos los likes que tenga, o sea, cada like va a ser un Robux que voy a dar O sea, ya llevo bastante, o sea, créanme que esto es muy cansado, es algo increíble Porque la verdad es de que estoy viendo y que muchísimo les gusta la idea Y estoy viendo también que muchos no están unidos a mi grupo Métanse a mi grupo chicos, el grupo lo van a tener en la descripción de todos mis videos Como pueden ver, ahí no hay mucha gente que no está unida Así que únanse chicos para ganar estos premios Muchos me dicen, ay Android dice que nunca gano Pues prácticamente es porque no están en mi grupo y no están haciendo cada uno los pasos También les quería comentar de que tenemos una novedad para ustedes chicos Como pueden ver, no hay muchos que estén en mi grupo O sea, prácticamente cuando me encuentro a uno, pues les voy a tener que dar más Robux de lo normal Porque pues no le dían muchísimo Así que pues nada chicos, como pueden ver, vamos a darle Robux acá A ver, le voy a dar aquí, ahí está, perfecto Y pues nada, como les digo, le estamos dando Robux a todos Ya llevamos bastante, llevamos más de 6 mil personas aquí en cada video O sea, si tú le das like a este video, yo voy a dar los likes que haya O sea, en este caso pues ya llevamos como 6 mil, les había dicho Y pues tienes 11 mil likes, o sea, es una tremenda locura También les quería decir chicos de que en la descripción van a tener un link El cual dice Robux gratis Métanse al link chicos, hagan cada uno los pasos Y le dan aquí y automáticamente metimos un bot Que prácticamente para los que no sepan Es como una cuenta que tiene administrador en mi grupo El cual está dándoles Robux a todos Así que chicos, así que por nada, métanse Hagan cada uno los pasos y así van a poder ganar Robux totalmente gratis Como les digo chicos Y ya saben, solamente les pido de que denle like, se suscriban a la gente nueva Activen las notificaciones Y estén pendientes de todos los videos Porque en todos los videos chicos van a poder ganar Robux Así que por nada chicos, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Y únanse a mi grupo que es lo más importante Porque veo que hay muchos suscriptores nuevos Que aún no saben que tenemos un grupo en Roblox Que la verdad está... Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, 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 bueno Que supongamos de que el creador no sabe cómo se llama Lina en Roblox Pero bueno, vamos a ponerle a hablar ¡Bum! ¡Hola! ¡Soy Lina! Dice, ¿cómo estás? Lina, ¿qué hay que hacer? Lina, soy tu fan número uno ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Le corté el rollo, Lina Obviamente, chicos Quiere tirarme el rollo Para que se enamorarse de mí, chicos Pero bueno, vamos a pasar este parkour Espero que les guste mucho Y si apoyan mucho este video, chicos Les voy a traer un video más En parkours de youtubers Si alguien tiene mi parkour O sea, si alguien hizo mi parkour Que no creo, chicos Si alguien tiene mi parkour Pues me lo pasa y ya lo hacemos Entonces, por ahí, chicos Vamos a darle por acá ¡Pum! 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 Ahí están Chicos, por cierto ¡Ah! Son las 8 de la noche Digo, las 9 de la noche Chicos, antes de todo Les quería comentar De que si quieren conseguir Robux gratis Como pueden ver Yo no tengo ningún Robux Ahorita mismo en esta cuenta Si ustedes quieren conseguir Robux gratis Váyanse a la descripción Estará en la primera línea Dice Robux gratis Solamente lo que quieran ahí Les va a pasar a esta página Tienen que hacer cada uno los pasos Tienen que activar las notificaciones Seguirme Seguirme en Instagram En Twitter Y en Facebook Y después, ya que hayan hecho eso Tienen que unirse a mi Discord Ya una vez que se unan, chicos Ok, aquí les va a aparecer Acepta la inventación En este caso ya detectó Que ya tengo cada uno los pasos Como les digo Si ustedes ya están suscritos al canal A la hora de que cliquen aquí Y que estén suscritos Y que tengan las notificaciones activas Automáticamente se les va a poner palomeado Y como les digo Bajan cada uno los pasos Si no lo hacen bien, chicos No les va a funcionar Así que, como les digo Ahorita mismo tengo 0 Robux Si yo entro por acá, chicos Vamos a darle por acá Como pueden ver, chicos Automáticamente O sea, me manda a mi grupo Me mete y me da 100 Robux Gracias a un bot Que tenemos ahorita mismo en el grupo Pues nada, chicos Espero que, pues, todo lo hagan Prácticamente les quiero decir Que voy a estar metiendo Muchísimos Robux al grupo Para que siempre esté alimentando Solamente les digo, chicos De que si no hacen bien los pasos Pues no les va a dar el Robux Así que, pues nada Si les dice Suscríbanse y activen las notificaciones Suscríbanse y activen las notificaciones Si les dice que sigan la cuenta Síganla Y, pues nada, chicos Hagan cada uno los pasos bien Si no, pues, como les digo Va a estar muy difícil que les funcione Así que, pues nada, chicos Como les digo Hagan cada uno los pasos Para que esto funcione Y, pues nada Como pueden ver Ahora sí tengo mis 100 Robux Muchos van a decir Android Esto es falso No funciona No sé, vamos a irnos acá A ver, vamos a irnos a Catálogo Y vamos a comprar algo Para que miren que esto sí funciona, chicos A ver, ¿qué podemos comprar? Que le pueda servir a esta cuenta A ver, vamos a comprar No sé A ver, vamos a comprarle algo a mi hermana Ropa Camiseta Vamos a buscar una camiseta guay A ver, vamos a comprar esta, chicos Para que miren Miren, tengo 100 Robux La compro Y como pueden ver Los Robux funcionan perfectamente De que no sabía Que se podían hacer estas cosas En mi grupo A noche, casi las 10 de la noche, chicos Una oscura muy oscura What the fuck Me morí Me regrese para acá Eso está más bugueo Que mis nalgas, chicos Eh, aquí hay otro Para que hable A ver Ahí está Yondoi ¿Qué pedo? A ver ¿Y habla? ¿Qué pedo? What the fuck Eso es un NPC Se mueve What the fuck Es un NPC, chicos Creo que me volteo Me hago para acá Y me mira Qué loco Vamos a darle para acá Oh Oh, qué pedo Se movió No mames Bueno, bueno, chicos Creo que es un NPC Vamos a caminar para acá Y pues vamos a pasarnos Todo el parkour, chicos Ya saben Soy bien pro Soy pro, soy pro, papus Y vos soy pro, papus Pues vamos a darle para acá Bueno, chicos Es bien noche Nena está jugando este juego O sea Estamos jugando J-Brick Así A ver, vamos a darle para acá O sea, what the fuck ¿Qué pasó? Oye, el NPC ¿Qué pedo? El NPC estaba ahí O sea, qué pedo ¿No se apareció? No manches What the fuck? O sea, qué pedo What? Ey Oh, ya está, ya está No manches Bueno, el NPC Está como bugueado, chicos No más Me paró justamente ahí A ver Chicos En teoría Si paso esto Tienen que darle like, chicos Así que bueno Denle like Si quieren más videos así Ahora un recio No Ey, ¿cómo es posible Que me muera ahí? O sea, what the fuck Oh, hay una espada aquí Quiero esa espada Quiero esa espada, chicos What the fuck What? ¿Qué pedo? O sea, no sé Qué pedo, chicos O sea, otra vez Aquí está Lina O sea, what the fuck Lina Hasta luego A ver Hasta luego Ok Bueno, chicos Como les digo Eh Sí Se buggeó de nuevo O sea, este juego está bien mal hecho Uf Ahí está Yondoi de nuevo A ver Es que esto Oh A ver si no me transportan de nuevo para allá Oh, no, no me transportó A ver Vamos a pasarlo Yo soy pro Yo soy pro, papus I am pro I am pro Aquí está el NPC A ver A ver Mírame ver Ahí está Está ahí el lagarto Está ahí el lagarto Este servidor Vieron cómo se volteaba Esto es bueno, chicos Y A ver What the fuck A ver A ver A ver Uf 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 Ahí está Perfecto Perfecto, chicos A ver Primero tengo que agarrar la espada La espadiuski Arre, arre ¿Cómo abro aquí, eh? ¿Cómo abro? What the fuck Una sonrisa Oh What the fuck ¿Vieron eso? O sea, qué pedo Oh Oh, aquí hay un cuchillo Quiero un cuchillo, chicos Ok, entonces Vamos a seguir por acá What? Uh Perfecto, chicos Perfecto Estamos aquí Vamos a ver qué tal Y nada A ver Todo parece Común y corriente No manches Eh, chicos Parece que lo hago de adrede Pero no What the fuck Parece que lo hago de adrede Pero no, chicos Soy muy Ah No manches Tengo una mala suerte Muy increíble, chicos A ver Vamos a salir por acá Pup 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 No manches ¿Vieron eso? What the fuck ¿Qué pedo, chicos? Eso es hecho un toy Es explotó eso No manches A ver No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está explotando? ¿Qué pedo? ¿Quién está explotando todo? No manches Es hecho un toy ¿Qué pedo? Chicos No manchen No manchen No manchen No, no, no Ostras No No, no, no ¿Qué es eso? Esta historia continuará